Este domingo 16 de octubre, las y los ciudadanos elegiremos a los integrantes de los principales tribunales del órgano judicial. Revisemos cómo se debe votar. La papeleta tendrá cinco columnas de cuatro colores. En cada una se emitirá un solo voto. Primera franja, Tribunal Supremo Agroambiental, color verde. Votaremos por sólo un candidato o candidata en esta franja. Segunda franja, el Consejo de la Magistratura color naranja. Sólo votaremos una vez en esta franja. Tercera franja, Tribunal Constitucional Plurinacional, color lila. Sólo votaremos una vez en esta franja. Cuarta y quinta franja, Tribunal Supremo de Justicia, de color ocre. Esta franja es departamental. Se debe emitir un voto por columna. Este 16 de octubre, vamos todos a votar. Tribunal Supremo Electoral